El rey Raúl Gana dijo, nacer como ser humano es el mejor de los destinos. Ni siquiera un nacimiento entre los semidioses en los planetas celestiales es tan glorioso como nacer en este planeta como ser humano. ¿De qué sirve la excelsa posición de un semidios? En los planetas celestiales, debido a la abundancia de comodidades materiales, no hay posibilidad de relacionarse con devotos. ¿Va a traducir? No, está. Significado. La vida humana es una gran oportunidad para la autorrealización. Si se nace entre los semidioses en un sistema planetario superior, la abundancia de comodidades materiales impide alcanzar la liberación del cautiverio material. Incluso en este mismo planeta, los que gozan de mucha opulencia, por lo general, no se preocupan por seguir el proceso de conciencia de Krishna. La persona inteligente, que de verdad desee liberarse de las garras de la materia, debe relacionarse con devotos puros. En su compañía, poco a poco, podrá desapegarse de la atracción material por el dinero y las mujeres, o los hombres, que son los principios básicos del apego material. Por eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó que quienes sinceramente deseen ir de regreso a Dios, deben dejar de lado el dinero y las mujeres a fin de capacitarse para entrar en el reino de Dios. El dinero y las mujeres se pueden emplear perfectamente en el servicio del Señor. Quien sabe utilizarlos de esa forma puede liberarse del cautiverio material. Solo en compañía de devotos se puede saborear la glorificación de la suprema personalidad de Dios. Un ligero contacto con un devoto puro puede significar el éxito en el viaje de regreso a Dios. Verso y traducción de nuevo. Nacer como ser humano es el mejor de los destinos. Ni siquiera un nacimiento entre los semidioses en los planetas celestiales es tan glorioso como nacer en este planeta como ser humano. ¿De qué sirve la excelsa posición de un semidios en los planetas celestiales debido a la abundancia de comodidades materiales no hay posibilidad de relacionarse con devotos? O makhyanate mirandasya jnananjana shalakaya cakshurum militam jena tasmai shri gurave namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mathe Bhakti Vedanta Suvami Nithinamine. Namaste Sarasvati Bhakti Vedanta Suvami Nithinam Jnirvi Shashun Yavadi Pachati Adesha Tarine. Vancha Kalpa Tarubyascha Kripa Sindupya Evacha. Esto es parte de una conversación que tuvo lugar entre un rey llamado Raúgana y Yadavarata, que era un alma completamente autorrealizada. Yadavarata le acaba de instruir al rey Raúgana acerca de la existencia material y la compara a un bosque donde hay muchos animales peligrosos y la vida material muchas veces se experimenta de esta manera. Es un lugar donde hay peligro a cada paso. Hay un verso del Srimad Bhagavatam que dice Padam Padam Yadvi Padam Natesham que el mundo material es un lugar donde a cada paso que damos existen problemas o existen pruebas que tenemos que afrontar o que pasar. Por ejemplo, normalmente cuando las personas van a trabajar si van a trabajar a un lugar nuevo muchas veces se encuentran con compañeros de trabajo que son problemáticos. ¿Verdad? ¿Es así o no? Por lo que sea quieren demostrar que son más capacitados que tú y te presionan, ponen presión sobre tu persona o son competitivos a ver quién lo hace mejor pero no en un sentido de colaboración sino con un espíritu de demostrar que ellos son mejores. Y a veces nosotros mismos también por el tipo de educación que hemos recibido podemos también tener ese tipo de mentalidad lo cual hace que se creen choques y problemas con otros compañeros dentro del trabajo o en la comunidad de devotos a veces puede ocurrir no debería ocurrir pero puede ocurrir debido al falso ego al ego material que podemos tener todavía presente en nuestros corazones y eso hace eso sería es un pequeño ejemplo de los problemas que acontecen en la vida y muchas veces la manera que tenemos de responder es un modo defensivo como si me estuvieran atacando cuando en realidad muchas veces nadie nos ataca somos nosotros mismos quienes nos montamos nuestra nuestra película de que nos están atacando cuando la otra persona tiene su propio problema la otra persona creen que le atacan y yo creo que me atacan y en base a eso empezamos a pelearnos ocurre eso o no a veces ¿verdad? aunque uno puede optar por no pelearse aunque haya otra una provocación sí sí efectivamente sí alguien puede decirnos algo que no nos gusta yo puedo optar por identificarme con ello y argumentar y tratar de de demostrar que tengo razón o simplemente puedo como dice el refrán a a palabras necias oídos sordos es decir puedo no darle importancia al problema o a la actitud negativa que la otra persona proyecta o que parece proyectar porque a veces ni siquiera la otra persona tiene mala intención nos dice algo con buena intención pero yo lo interpreto de una forma negativa eso no es más que un pequeño ejemplo de los problemas de la existencia material que decir de cuando hay realmente problemas serios como puede ser un ataque de un un delincuente que que quiere robar a otra persona o como puede ser el fenómeno desastroso de la guerra que aunque no lo deseemos a veces se produce ¿verdad? como por ejemplo el 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 conflicto que no solamente el conflicto de Rusia y Ucrania que es muy fuerte pero también en África y en en muchos lugares del planeta en este momento hay conflictos entre personas de diferentes comunidades y a veces lamentablemente incluso entre personas de la misma comunidad ¿verdad? de hecho si hablamos de Rusia y Ucrania son pueblos hermanos son prácticamente hablando el mismo pueblo pero por la naturaleza problemática del bosque de la existencia material se produce un conflicto de la misma manera que a veces dos toros se pelean a muerte para conseguir el tener prioridad al aparearse con una vaca y los toros son prácticamente hablando hermanos son miembros de la misma especie pero luchan a muerte o a veces también lo vemos entre los perros a veces los perros quieren establecer su poder en un lugar y luchan de una forma de una forma agresiva esa es la naturaleza de la existencia material el bosque y curiosamente irónicamente se ha llamado el bosque del disfrute donde todo el mundo quiere quiere obtener felicidad a través del dinero a través de los amigos a través de la pareja de la familia de tantas cosas materiales pero que en términos prácticos todo el mundo en lugar de disfrutar sufre como como si fuera un condenado ¿verdad? ¿es así o no? el mundo material funciona de esta manera así son las las cosas nos guste o no nos guste el Srimad Bhagavatam afortunadamente nos trae un mensaje de un mensaje de paz un mensaje de esperanza y un mensaje de conocimiento divino que nos lleva a nuestra posición constitucional como eternos sirvientes de Krishna distintos del cuerpo material y nos ayuda a despertar a esa posición eterna de amor puro por Dios el verso de hoy nos habla al respecto de cómo el nacimiento humano es el mejor de todos los destinos es incluso mejor que el nacimiento entre los semidioses en el cielo material y se podría decir bueno ¿por qué se dice que el nacimiento en el planeta tierra es mejor que el nacimiento en los planetas celestiales? ¿por qué diríais que es mejor? porque los semidioses tienen muchos beneficios materiales y son muy bien no tienen tanto sufrimiento sí ellos no sufren tanto y por lo tanto se creen que la vida material es el destino final se creen que es el destino final pero realmente es un engaño es como en la en la biblia se dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja y ese es el principio que en los planetas celestiales las cosas van también a nivel material que la persona no piensa en Dios simplemente piensa que en disfrutar de la vida y por eso aquí habla del disfrute del dinero y aquí lo expresa en un lenguaje antiguo que ahora sería cuestionado se habla de dinero y mujeres y las mujeres dicen y los hombres que los hombres también mujeres significa también hombres disfrutar de disfrutar de la pareja disfrutar de los sentidos materiales en los planetas celestiales los cuerpos de los habitantes son son muy atractivos y prácticamente hablando nos podemos creer que son cuerpos espirituales porque despiden buenos olores en el planeta tierra los cuerpos despiden mal olor y si somos un poco objetivos no hace falta ser un gran científico para poder entender esto si somos un poco objetivos vemos que el cuerpo es más o menos una prisión en la que estamos encerrados pero en los cuerpos celestiales el nivel de experiencia que se tiene desde el punto de vista de los sentidos es mucho más sublime y produce cierta euforia en el placer de los sentidos y parece que eso vaya a durar para siempre de hecho a los habitantes de los planetas celestiales se les llama Amara Amara quiere decir inmortal a pesar de que mueren pero como son cuerpos jóvenes y con gran vitalidad durante periodos larguísimos en comparación con el planeta tierra la gente piensa tanto ellos como los que los miramos pensamos que son inmortales y que eso va a durar para siempre sin embargo esos placeres materiales son temporales y comparados con la experiencia eterna del alma en contacto con la personalidad de Dios en Paramananda en bienaventuranza trascendental suprema en contacto con Krishna esa comparación es como un destello en el cielo como si fuera una estrella fugaz a veces cuando hay una noche clara sin nubes y miramos al cielo vemos pasar las estrellas fugaces ¿verdad? pasa muy rápido el disfrute incluso en los planetas celestiales es como una estrella fugaz y Maharaj Raghugana el rey después de haber recibido la instrucción de Yadabharata ha entendido y está reconociendo la realidad y dice que por lo tanto el vivir en un cuerpo humano es muchísimo mejor que un cuerpo celestial material porque el cuerpo celestial material va a hacer el efecto de los ricos que es más difícil que el rico entre en el reino de los cielos que un animal grande como el camello pase por el ojo de una pequeña aguja mientras que si tenemos un cuerpo en la tierra podemos experimentar por un lado la felicidad material un poco pero también vemos que el precio que hay que pagar por esa felicidad material es muy caro tenemos que pagarlo con mucho sufrimiento se utiliza la expresión sangre sudor y lágrimas comprende la vida es así sangre sudor y lágrimas y prácticamente hablando todos tenemos experiencia incluso aquellos que la vida nos ha ido más o menos bien a nivel material sin tragedias muy extremas sabemos que la vida es dura que decir cuando tenemos que experimentar una tragedia grande mis padres vivieron en la guerra civil española ellos eran niños cuando hubo la guerra civil que duró cuatro años dicen que murieron por lo menos así lo he leído un millón de personas en la guerra civil española mucha gente un millón en cuatro años un millón de personas y mis padres me comentaban como a veces se tenían que ir al refugio cuando venían los aviones y bombardeaban iban a unos lugares donde eran los lugares menos peligrosos no es que fueran seguros pero también podían bombardear pero eran los lugares que parecían más seguros y mi madre me dice que ya se acuerda era una niña de tres años o cuatro y recuerda que los llevaban ahí los metían en el refugio cuando a veces pasaban los aviones y podían tirar bombas y luego no solamente es la guerra sino ellos tuvieron que pasar por el periodo de la posguerra la posguerra era casi peor que la guerra porque había muy pocos recursos y mi padre solía decir vosotros no sabéis nos decían los hijos vosotros no sabéis lo que es pasar hambre y explicaba anécdotas como que se iban a los cubos de basura recogían las botellas de leche vacías y había unas pocas gotas que quedaban en el fondo de la botella y eso lo tomaban como si fuera como si fuera néctar porque no tenían nada para comer tenían tanta hambre que era un poquito era como tomar mucho alimento así que la vida en el mundo material es dura es difícil incluso las personas ricas también es todo una pantomima porque están muy ansiosos de quien me va a robar mi riqueza están casi que sufren más que la persona pobre porque la persona pobre no tiene que preocuparse de mucho ¿verdad? no se preocupa tiene lo que tiene y lo que Dios le da si es una persona que tiene un poco de sabiduría lo acepta y depende de la misericordia de Dios pero la persona rica sufre miserablemente tratando de preservar toda esa opulencia y tratando de acumular más y cuando llega el momento que su karma su karma bueno entre comillas porque no es tan bueno como parece cuando el karma bueno se acaba entonces sufre doblemente porque se había apegado a vivir de una forma disfrutable en la que tenía mucho disfrute material a su alcance y ahora no tiene prácticamente ni para cubrir sus necesidades básicas esa es la ley de la naturaleza material que la persona que 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 explota otros luego tiene que recibir tiene que tiene que pagar por ello es algo inevitable y por eso Maharaj Serra Ugana alaba el nacimiento humano porque el nacimiento humano en la tierra es una gran oportunidad para alcanzar la liberación del ciclo de nacimientos y muertes habiendo despertado la conciencia de Krishna original Krishna habla el Bhagavad Gita para despertarnos y también los grandes devotos puros que aparecen en el Srimad Bhagavatam como Yadavarata hablan acerca de las glorias del Señor para ayudarnos a volver a él Krishna viene para para llevarnos con él al mundo donde hay disfrute eterno basado en una relación de amor auténtica una relación real mientras que en el mundo material las relaciones suelen ser temporales y suelen ser falsas esa es la naturaleza de la vida material ¿verdad? esa es la experiencia lo que nos cuenta la experiencia práctica no solamente es filosofía o teología sino que la experiencia práctica nos demuestra que así son las cosas leo de nuevo el verso dice el rey Rabúgana dijo nacer como ser humano es el mejor de los destinos ni siquiera un nacimiento entre semidioses en los planetas celestiales es tan glorioso como nacer en este planeta como ser humano ¿de qué sirve la excelsa posición de un semidios? en los planetas celestiales debido a la abundancia de comodidades materiales no hay posibilidad de relacionarse con devotos y esta es la clave el Mahatmanambha Prachurah Samagama que en los planetas celestiales la gente está tan ocupada en disfrutar que no se relacionan con devotos mientras que aquí en el planeta tierra hay devotos que están ofreciendo Sadhusanga y tenemos la oportunidad de acudir a ellos para poder despertar nuestra conciencia de Krishna o revivirla el movimiento de conciencia de Krishna está fundamentado en este principio del Sadhusanga Srila Prabhupada viajó en solitario al mundo occidental y dio la vuelta al mundo 14 veces predicando la conciencia de Krishna y él utilizó todo al servicio de Krishna en el significado Prabhupada hablaba de cómo el dinero y las mujeres pueden ser utilizados en el servicio de Krishna y eso fue lo que hizo Srila Prabhupada ayer ayer estaba leyendo como algunas personas en la India habían criticado a Srila Prabhupada porque había establecido comunidades en las que había hombres y mujeres y le decían que debía tener solamente comunidades de hombres pero Srila Prabhupada que tenía una visión más allá de las diferencias corporales ocupó a todos tanto a mujeres como a hombres en el servicio de Krishna y no hizo diferencia en lo que se refiere a ocuparlos en la práctica de la conciencia de Krishna y en distribuir la conciencia de Krishna para el beneficio de otras personas y también ocupó toda la riqueza la utilizó para construir templos para publicar libros sobre Krishna el Srimad Bhagavatam el Bhagavad Gita los libros de Srila Prabhupada son probablemente de forma objetiva en los libros de la tradición védica que más han distribuido alrededor del mundo en distintas lenguas y ha sido porque Prabhupada utilizó todos los recursos recursos económicos y recursos humanos en esa misión de imprimir y distribuir libros alrededor de todo el mundo y de hecho Prabhupada lo hizo con gran fuerza por ejemplo cuando los devotos empezaron a predicar en África les pedía que publicaran en las lenguas africanas como el Swahili y Prabhupada tenía el cuerpo enfermo ya debía tener unos 80 años de edad en su cuerpo y decía impriman libros en Swahili y den medida de esta manera imprimiendo y distribuyendo libros en las lenguas africanas porque Prabhupada quería llevar la conciencia de Krishna a todas las personas del mundo sin discriminación muchas veces traemos la discriminación al movimiento de conciencia de Krishna y eso realmente es un 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 gran destrozo que hacemos cuando actuamos con esa mentalidad esa mentalidad discriminatoria en realidad todos somos seres espirituales eternos somos devotos de Krishna por naturaleza y las diferencias en base a la raza o a la cultura son diferencias mundanas y a veces incluso y ocurre incluso en el caso de personas que han nacido en la India que tienen una mentalidad discriminatoria hacia personas que no han nacido en su lugar digo esto como podría decir los españoles podemos discriminar a otros pero pero quiero decir que incluso habiendo nacido en la cultura védica ese ese gran escollo está está presente y no por lo tanto no debemos caer en ese ese principio de la discriminación mundana la discriminación mundana únicamente produce sufrimiento para los demás y para nosotros mismos realmente es es completamente destructiva dicha discriminación la discriminación debe utilizarse para diferenciar entre lo que es y lo que no es nuestra condición eterna como sirvientes de krishna eso es lo que es y la relación con almas que abrazan esta cultura la cultura del servicio amoroso a krishna eso es lo que es y todo lo que nos separe de esto realmente es un engaño y por eso el yadabharata le habló de una forma muy firme a maharaj rabugana y ciertamente le ha ayudado a entender hasta el punto que ahora el rey que empezó discriminando y maltratando a yadabharata cuando actuaba como un sirviente suyo que estaba cargando el palanquín del rey ahora le está hablando de una forma sabia en base a la iluminación espiritual que ha recibido de su maestro espiritual si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el verso sobre lo que hemos comentado ¿alguien? una pregunta pero más la acabas de desarrollar la diferencia entre discriminar materialmente y discriminar espiritualmente ok ya está está claro sí alguna otra pregunta o comentario también comentarios son bienvenidos ¿cuándo nos tenemos a defender de cuando nos atacan por ejemplo de la misma comunidad o de diferente comunidad o diferente creencia se atacan ¿cómo se observa? ¿no debemos de pensar que nos tenemos que defender o solamente se afecta a nuestro servicio si no afecta a nuestro servicio entonces no tiene sentido defenderse es algo que te esté realmente afectando no tiene sentido si alguien nos dice eres un tonto pues es verdad soy un tonto estoy aquí en el mundo material pues tonto soy porque si no no me hubiera metido en este perenjenal o sea que muy listo no soy desde luego no tiene mucho sentido el defenderse si algo está afectando mi servicio entonces puedo hablar a la persona o hablar con otra persona que intervenga para ayudar a resolver el problema lo mejor es hablar como comunicarnos como buenos hermanos y hermanas de una forma consciente de Krishna con respeto con afecto con atención a los demás eso es lo mejor si hay algún problema lo lo hablamos y lo lo resolvemos como buenos hermanos pero muchas veces la mejor manera de responder a una expresión incorrecta es no respondiendo o responder de una forma humilde y tranquila y eso hace que la otra persona también se dé cuenta normalmente se da cuenta si uno responde bien la otra persona se da cuenta que mal que lo he hecho y por lo menos si no cambia de comportamiento inmediatamente por lo menos le ayudamos a recapacitar como mínimo ¿verdad? es así o no si a veces simplemente cuando una persona está agitada o si yo estoy agitada y los preso si hay otra persona que sigue mi misma dinámica entonces es cuando se enreda la cosa y a veces también la persona necesita que la otra se agite pero si la otra persona no se agita pues te quedas tú con tu propia histeria y entonces pues no tiene sentido normalmente reaccionamos con tu propia sin heredito la bondad en relación a la periodista ¿cómo era una reaccionada con los pueblos con los pueblos que eran neán con el uso cuando a lo mejor se sienten atacados por la otra parte claro el problema cuando cuando hay guerra es un problema porque si el que está en medio está el hay mucha gente que está luchando soldados por ambas partes que los han mandado los de arriba que están en sus despachos con sus no están en el frente de batalla antiguamente en la en la cultura en la cultura xatria porque a veces hablan de xatrias xatrias no son unos cobardes que vayan al frente a pelear ellos no mandan a los chicos jóvenes que algunos no saben ni empuñar un arma porque los los van mandando y ellos se quedan ahí en el despacho sentaditos es ¿verdad? ¿es así o no? en la práctica es lo que tiene que o sea se trata de buscar la buscar la paz cuando hay si hay guerra hay que desescalar el conflicto pero el mundo materiales tiene esa naturaleza que la guerra el Bhagavatam del ejemplo que es como la fricción entre dos cañas de bambú cuando hay mucho viento los bambús están cerca y a veces chocan el viento los mueve ese choque ese roce produce chispas y provoca un incendio forestal y cuando hay un incendio ya es sálvese quien pueda y ahí ya no hay mucho que argumentar sálvate como puedas aquí en España la gente de Ucrania y de Rusia se atacan uno a otro pero no están y los odian uno a otro pero no están ahí en la guerra aquí aquí se ataca también en España los rusos y los rusos hay gente muy expresivas empiezan a odiar a toda la gente de nacionalidad y nacionalidad rusos y al contrario de todos los ucranianos es extraño sí es extraño sí es por la identificación pero que realmente los dos son los dos tienen el mismo problema los dos son víctimas de una guerra no deseada porque se van a montar a una guerra fuera del lugar de conflicto si un fuego se apagó estás en un sitio que se apagó ¿para qué vas a encender otro fuego? no tiene sentido pero la ignorancia y la identificación material muchas veces nos lleva a comportarnos de formas tan absurdas y tan prácticamente hablando son como formas locas de actuar no tiene sentido la gente que es más madura lo que hace es unirse y apoyarse aunque sean de diferentes países reivindican la unidad somos todos seres eternos si tenemos visión espiritual es más fácil cuando no hay visión espiritual hay la tendencia a identificarse con las etiquetas externas y a tomar bandos es más fuerte pero si cultivamos la visión espiritual del alma eterna es mucho más fácil somos todos hijos del mismo padre de Krishna 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 dice yo soy el padre que aporta la semilla de todos los seres vivos si una persona de otra cultura si le reconozco como hijo del mismo padre somos hermanos y por lo tanto hay una conexión un vínculo fuerte si tenemos una meta en la guerra civil había hay ejemplos por ejemplo en mi familia la mitad de mi familia eran de derechas la mitad de izquierdas había militares y había personas líderes del partido republicano pero siempre no se ayudaron unos a otros no no se deja el bosque no tiene un estadísimo no tiene la otra pero cuando se tenían que ayudarse a ayudar ese sería el caso de una familia madura pero también hubo casos y se ha dado también en todas las guerras se dan hablamos ahora de Rusia Ucrania pero España ha tenido muchísimas guerras si estudiamos toda la historia de España en Latinoamérica y los destrozos que hicieron antepasados nuestros son vergonzosos quiero decir que cuando las familias son maduras se ayudan independientemente de la opinión política cuando no son maduras se pelean a veces las familias se rompen por tener opiniones distintas en el ámbito político no habla con su hermana que están en otros tienen otras opiniones sobre ese es locura de hecho mi padre le habrían fusilado si mis tíos militares no hubieran hecho lo imposible muy bien vamos a terminar leo de nuevo el verso y cerramos el rey raúgana dijo nacer como ser humano es el mejor de los destinos ni siquiera un nacimiento entre los semidioses en los planetas celestiales es tan glorioso como nacer en este planeta como ser humano de qué sirve la excelsa posición de un semidios en los planetas celestiales debido a la abundancia de comodidades materiales no hay posibilidad de relacionarse con devotos muchas gracias srila prabhupada kíjai kranta ráj srimat bhagavatam kíjai samaveta bhaktavrindakíjai nitai gaur premanande